Daniel Alassia, veamos algo de la información del momento, dale, así me descomprimo. Cómo no, señor Bizarri, muy buenos días. Naciones Unidas aprobó el marco legal para regular los canjes de deuda. El proyecto impulsado por Argentina obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra. Cristina señaló que Argentina ha sentado doctrina en la ONU. Las farmacias amenazan con cortar las prestaciones al PAMI. El titular del colegio, Germán Danieli, dijo que la deuda supera los mil millones de pesos en todo el país. La Nación analiza cofinanciar la obra de los gasoductos troncales. ¿Se acuerdan de aquella promesa de Schiaretti? Bueno, el jefe de gabinete, Capitanich, se comprometió a evitar que se caiga el crédito que Córdoba había gestionado con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. 7.270 personas quieren ser municipales, por lo menos las que se anotaron, yo calculo que son muchos más. Se presentaron para cubrir perfiles de maestranza y técnicos. La mitad no fue admitido en el futuro concurso. Trabajadores del neuropsiquiátrico harán un cacerolazo en celebración del aniversario número 124 del Hospital de Salud Mental. Y los talleristas van a hacer una olla popular para pedir que les paguen por lo que hacen. Quieren construir un bike park, o sea, un parque de bicicletas, en un sector del Parque Sarmiento, allí cerquita de la Cueva del Oso. Vici Urbanos apoya la idea. El municipio está dispuesto a colaborar, se supone con algo de plata. Cristina anunció la construcción de la torre más alta de América Latina. El polo audiovisual, 335 metros de altura, 2.500 millones de pesos, 5 años de trabajo, 216.000 metros de superficie en la zona de Puerto Madero. En Bolivia nombraron subteniente de la policía a un nene, un niño de 9 años. Rilber Aramayo Quiroga, padece cáncer de huesos. Su sueño fue siempre ser agente policial. Entonces las autoridades decidieron otorgarle el grado en carácter honorífico, con uniforme y todo. Qué gesto, ¿eh? Un lindo gesto. Un hermoso gesto.